Vamos allá, ¿se siente? Gabriel es presidente, ¿se ve? ¿se siente? Mi primer compromiso es erradicar la violencia. Algo bueno está pasando. Me tocará a mí como presidente arreglar esa carretera. Está pasando. ¡Me quiero! ¡Me está quedando! Llegó la hora después de 14 años de sacar la cuenta. Y dedico mi vida a servir, porque creo en eso, porque creo en el servicio, porque creo que uno puede extender la mano sin nada a cambio.